La vida es algo más que pelear Así nunca se llega a un buen final Parece que ya todo terminó Parece que sin más ya hiciste adiós No entiendo nada Si ayer no sube a locos la pasión Si ayer gozamos juntos el amor Es que ya empiezo a estar antes de continuar Tú y yo volvemos al amor Y es que yo a ti no te pierdo sin razón Y es que yo a ti no te pierdo sin razón Deseo que regreses para hablar Deseo que volvamos a empezar No te das cuenta Que te lo estoy pidiendo por favor No tengo yo la culpa de un dedo Y es que ya empiezo a estar antes de continuar De ver como estas historias te hacen mudar No dudes más Que estando juntos la vida Un sueño será Haremos otra vez que a gloria sabrás Y entenderás Que ahora tú y yo Volvemos al amor Que ahora tú y yo Volvemos al amor Y ahora tú y yo Volvemos al amor Que ahora tú y yo Volvemos al amor ¡Oh, boy! ¡Oh, boy!